¡Ay, Dios mío! Quiero que nos hagas un resumen de lo que fue este año para vos, nacional e internacionalmente. Bueno, la verdad que contento, contento con el gran año. Todavía faltan dos o tres competencias para cerrar el año. En marzo gané el campeonato argentino de los 10.000 metros llanos. Bueno, el año pasado saben que fui campeón argentino, actual campeón argentino de media maratón. En febrero estuve en Sevilla, donde no tuve un buen maratón, que tuve que abandonar en el kilómetro 32. Luego tuve el campeonato argentino en pista en construcción del Uruguay, creo que fue abril, abril o mayo. Fue donde me consagré su campeón en el argentino de 5.000 y también debuté en los 3.000 metros con obstáculos. Con un tercer puesto y una experiencia nueva y bati un récord rosarino con 9.06. Bueno, estuve corriendo muchas carreras de calle también económicamente. La verdad que hace un par de semanas volví de Europa. Estuve preparando otro maratón, pero bueno, las cosas no siempre salen como uno quiere. Una semana previa a correr en Berlín, corrí los 10 kilómetros de bimbo, que me había ganado ese viaje. Lo pude compartir con mi novia, estuvimos unos 25 días. Ellos me alargaron el vuelo, por eso el vuelo era gratis. Junté plata para quedarme unos días más y también aprovechar esa competencia. Así que quedé afuera del podio ahí por dos segundos. Primero, rematé con un colombiano y un peruano, quedé cuarto en los 10 kilómetros de bimbo. En el maratón de Berlín venía corriendo muy bien. En el kilómetro 7 pasé los 21 kilómetros en una hora 07 minutos. Venía para correr 2.14.0, 2.13 largo. Pero bueno, en el kilómetro 25 sentí que me quedé sin fuerza y casi abandono. Empecé a trotar, a caminar y con la cabeza ya de terminarlo, terminé corriendo 2 horas 37. Que no es una buena marca, iba para la marca olímpica para el tiempo que iba. Pero bueno, son cosas que pasan. La verdad que es una prueba muy dura. Y bueno, ahora volví. Volví hace unas semanas. Corrí la maratón del Charrúa, la de Central Córdoba la primera vez. La pude ganar, pude ganar los 10 kilómetros. Y ahora vine a correr los 1.500 metros y los 5.000. Acabo de ganar los 5.000 metros, creo con 15 minutos 06 segundos, 03, algo así. ¿Fue una marca? Y como estuvo el clima, sí, fue muy fuerte, pero... Sí, porque el viento, lo pesado. Fue medio lejos de mi mejor marca personal, que es Récord Rosarino. Y bueno, una hora y media antes, debuté estos clavos hermosos que tengo aquí. En los 1.500 metros. No es mi prueba. Me gusta entrenar con un corredor de 1.500, pero no corro, no corro los 1.500. Vos sabés que me extrañó hasta en los 1.500. Y bueno, la verdad que la marca que acabo de meter en 1.500, 3 minutos 51, 48 centésima. Es segunda mejor marca Rosarina. Por centésima le saqué la marca a mi entrenador, que tiene 2.51, 86. Así que contento. Nada, me gustaría el año que viene también mejorar 1.500 para buscar ese Récord Rosarino. Y bueno, más adelante, no sé si el año que viene estaré en el Maratón de Rosario o algún otro maratón. Pero bueno, por el momento pensar nuevamente en mejorar las distancias cortas, 1.500, 3.000, 5.000. Y apuntar lo que será el año que viene los nuevos nacionales, las competencias. Y ahora el 17 de noviembre estaré en el Mar de Plata, en el campeonato argentino de media maratón, tratando de defender el título. Daríamos lo mejor y tratando de sumar una medalla a Andrés Ríos, porque todavía sigo corriendo para Andrés Ríos. Y trayéndola para aquí, la ciudad de Rosario. Julián, un año tan fuerte, tan pesado, desde lo deportivo hasta lo emocional. Conocemos tu historia, sabemos por lo que pasaste. Podemos decir que estuvimos acompañándote en uno de los peores momentos cuando te habías quedado sin trabajo. Todo lo que eso conlleva. Entonces, de vivir esas experiencias tan distintas, distintas energías. ¿Qué se siente? Poder haber estado en Madrid, poder haber estado en Francia. Y hace dos años atrás, el panorama era otro. La verdad que algo que nunca imaginé, nunca imaginé solo esto. Hay que agradecerlo mucho a ustedes, a ustedes que siempre me hacen nota. Y se puede entrar aquí la gente, la ayuda que necesita, no solo yo, sino todos los atletas que tratan de vivir de esto. Y no, a mi familia que tengo aquí, a mi novia, a mis suegros, a mi entrenador Cristian Krobaque, a su familia y todo el club de Atenas. Que la verdad que se portan siempre muy bien. Siempre, no es fácil estar arriba, ¿no? Siempre corriendo con los mejores, subiendo los podios en los nacionales. No es fácil siempre estar peleando con los mejores del país. Para eso se necesita un gran equipo. Y bueno, gracias a Dios, al equipo lo tenemos aquí en Rosario. Para el año que viene, ¿cómo va a comenzar el calendario de Julián? Y ya empecé ya a sumar kilómetros nuevamente. Digamos que mis vacaciones ya pasaron, ahora en la Navidad, ahora para fin de año tendría ganas de volver al Maratón de Río Cuarto. La Maratón de los dos años que el ante año pasado, en el kilómetro 7, me desgarré. La tuve que abandonar, así que tengo ganas de, para el año nuevo, estar a las 12 de la noche representando a la ciudad de Rosario. Mientras todos estén brindando con su familia, este loco, Julián Molina, estará corriendo y representando a la ciudad. El año que viene arrancaremos seguro con el campeonato argentino, me parece que lo pasarán en marzo a los 10.000 metros. Trataré de defender el título que soy actualmente campeón. Y luego apuntaré el Maratón. El año que viene todavía no tengo mucha cabeza para el Maratón, no tengo tantas ganas por el desgaste que me ha llevado a prepararlo. Así que parece que hay Iberoamericano, así que trataré de buscar las marcas ahí, en 5.000 o en 10.000. O bueno, ¿quién no piensa que Julián Molina esté corriendo 1.500 acá en Ibero? Así que bueno, esperemos qué pasa. Bueno, Julián, como siempre, gracias. Como siempre es una maravilla verte correr. Así que es como un día te dije, a no bajar los brazos, a seguir adelante. Y esa de la mejor manera de reconfortarte vos. Bueno, muchísimas gracias por amor a la camiseta. A ustedes dos que están siempre presentes. Y bueno, esperemos que aquí Rosario siga creciendo. Y también con el apoyo de la dirección de Deporte. Porque sin eso, el atletismo aquí en Rosario, como las maratones de calle y en pista, no crecería. Y a tu sponsor también. Y a mi sponsor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!